Lo más importante es decir que ese es un proyecto de conservación ambiental. El principal componente de ese proyecto no es la obra de infraestructura, es la protección de 43 hectáreas de bosque que este gobierno logró, que pasaran de ser propiedad privada a ser propiedad pública. Los cerros orientales de Bucaramanga durante las últimas décadas han sido destruidos por urbanizaciones formales y urbanizaciones informales. Este proyecto detiene la expansión urbana sobre el área protegida y garantiza que sean cerros para siempre. Ahora, en senderos que ya existían, esta administración está buscando ejecutar unas intervenciones físicas mínimas para que esos senderos sean incluyentes, para que no solo asistan deportistas, sino también asistan niños y adultos mayores, para que sean, repito, totalmente incluyentes. Esto nos va a permitir que la comunidad entera valore, conozca la importancia ambiental de los cerros y se protejan de manera colectiva. Nosotros hicimos un trámite de muchos meses con la CMB, cambiamos la zonificación del sendero dentro de área protegida de zona de preservación a zona de uso pública para la recreación, siguiendo siendo área protegida. Lo hicimos con mucho rigor. La autoridad ambiental cambió muchos elementos del proyecto. Se presentó al Consejo Directivo y se aprobó en marzo de este año. Nunca se nos dijo que el proyecto requería licencia. Se nos dijo hasta agosto de este año. Desde ese momento se está evaluando el tema y analizando si se requiere licencia, qué es lo que requiere licencia para ejecutar lo que no requiere. Si lo que requiera licencia no se va a ejecutar, hasta tanto la autoridad ambiental no nos dé el visto bueno. Ahora, el 80% o 70% del proyecto está por fuera del área protegida, está en los accesos, en zonas urbanas y una vía urbana. Eso definitivamente no requiere licencia y la propia CMB así lo ha dicho.